Buenas tardes. Aquí estamos con una charla de Esther, ella que quiso compartir con nosotros. Las clases de ella comenzarán el martes entrante. Adelante, Esther. Buenas noches, Rina. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En esta ocasión, más que nada, lo que quisiera es un poco entrar en una charla con ustedes y quería comentarles, no sé si ustedes han podido o se han acercado al cine a ver la película que se llama Song of Freedom, que es el grito a la libertad. Bueno, el día de ayer tuve la experiencia, fui al cine y logré conectar con esta película y resulta que me dejó, como le contaba a Rina, sumamente perturbada e inquieta por todas las cosas terribles que se ven en esta película. Y me, como le digo a ella, me vinieron unas, una inquietud muy grande en mí y bueno, luego traté de calmarme y de quitar esa energía dentro de mí, pero logré entender algo. Una cosa importante, esta película trata, si ustedes no lo saben, acerca del tráfico sexual de los niños, de cómo operan estas mafias, de cómo operan estas personas que se dedican a esta explotación infantil de abuso sexual en los niños. Y bueno, en sí, el motivo por el cual hoy día estoy tocando este tema es porque quisiera que con este tema podríamos nosotros tomar conciencia de las cosas que están sucediendo en el mundo y alrededor de nosotros y muchas veces en nuestros propios hogares, ¿no? Entonces, vemos, vemos que como que todo se hubiera desbordado, vemos que estamos viviendo en un mundo en donde pues creemos que es un mundo bueno, pero en realidad está lleno de mil cosas, de mil cosas y al ser humano lo tienen atrapado en muchas, en muchas cosas, en las que ni inconscientemente nos damos cuenta que estamos nosotros atrapados ahí. Entonces, yo quería comentarles un poco. Vamos a hablar un poco acerca de nuestra vida y sobre y sobre el propósito de nuestra vida. Entonces, todos nos preguntamos cuándo acabarán todas las calamidades de este mundo. Si lo comprendiéramos realmente en profundidad, realmente a profundidad, entenderíamos que para poder cambiar este mundo tenemos que ir personalmente cada uno a nuestro corazón y perdonarnos y sanar. Entonces, ya que hemos dejado que muchas cosas tomen fuerzas en el mundo oscuro por falta de luz, por falta de luz en nuestras vidas, por falta de luz a nivel mundial. Quiere decir que estamos viviendo vidas en las que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de las situaciones en las que nos encontramos. Muchas veces la falta de luz nos lleva a tener una vida de sentir que todo el tiempo estoy viviendo en mi pasado, como nunca recibí afecto, por eso es que tampoco doy afecto. No aprendí tal cosa, por eso en este momento yo soy de esta manera o vivimos en un mundo en el que exige tanto el poder vivir un sistema de vida que hombre y mujer trabajan y trabajan y trabajan tanto que pues el hogar se desarma. Se desarma, ¿no? Los hijos no tienen el soporte necesario, la vida se vuelve, se vuelve trizas y esto es lo que quisiera yo comentar ahora que nos lleve a una reflexión acerca de por qué estas situaciones están pasando en este mundo. Entonces, ahora, las soluciones, cuando yo me preguntaba acerca del por qué estas cosas, yo decía, bueno, podría ser que de repente atrapen a las personas involucradas en estos asuntos, podría ser que de repente encuentren a los culpables y toda la mafia que incurre en esto. Pero yo me preguntaba y quería ir a lo más profundo de la situación y decía, pero ¿qué ganamos con esto? O sea, ganamos, obviamente, si va a haber un cambio, se va a poner en prisión a las personas que les corresponde, a esta gente oscura que vive de esta manera tan cruel, que ha generado muchas cosas inhumanas. Pero en realidad estas cosas van a continuar. ¿Por qué? Porque definitivamente las carencias y los problemas que la gente en este momento tiene son por falta de muchas cosas. La gente tiene muchos vacíos, la gente vive una vida como si fuera una ruleta, dando vueltas y vueltas y no sabemos dónde vamos, ni para qué vamos, ni para qué lugar nos vamos, ni nada, no sabemos nada. Y si es que nosotros no aprendemos a poder entrar en nuestros corazones para poder ver la profundidad de nosotros y en dónde nos encontramos, no vamos a poder conectar con nada. Primero necesitamos conectar con nosotros mismos, con nuestro interior, para poder conectar con alrededor que son nuestros hijos, el mundo, los amigos, el trabajo y los familiares. Entonces, esta era un poquito la reflexión que yo quería hacer. Hoy día me gustaría dialogar un poco con ustedes. No sé si alguno de ustedes, no sé si alguno de ustedes ha visto esta película, no sé si alguno de ustedes ha podido reflexionar un poco acerca de esto, no sé. ¿Qué les viene a la mente cuando yo les pregunto nuestra vida y su propósito y cuándo acabarán todas las calamidades en este mundo? Pues la verdad me gustaría saber un poquito, que me comenten si es que ustedes tienen alguna idea de esto, ¿no? ¿Qué es la vida para ustedes? ¿Hay alguien que quisiera comentar? No, lo quisiera comentar, sí. Sí, a ver. Estaba, perdón. Ay, no sé dónde estoy. Aquí estoy. Como que me escondo. Bueno, la película no la he visto. Pero sí siento que en este mundo, por ejemplo, hace falta mucho como la oración y el acordarse del creador. Ya, siento que un poco lo que pasa en el mundo es como, no sé si, falta de fe o falta de amor o falta de ambas. Porque, por ejemplo, yo me doy cuenta, yo que, no sé, que yo siempre oro antes de cada comida. Me quedan mirando así como. O mi hija hoy me decía, ay, mamá, es que estos nuggets son muy pequeños y no podemos, y cómo vamos a tener que hacer para alimentarnos. Y son muy chiquititos y vamos a quedar con hambre. Y yo le quemando y le digo, hija, y gracias al Señor tenemos esos nuggets para alimentarnos. Entonces, yo creo que, claro, porque al final yo le decía a ella, no quiero como relacionarlo como con la culpa. Pero a veces estamos tan faltas de amor, tan faltas de fe, que no agradecemos ni lo más mínimo. Y yo siento que eso, aunque no sea a lo mejor la base para que pasen las calamidades, porque yo siento que toda esa experiencia y aprendizaje, siento que nada va a pasar sin que sea por la mano divina. Nada pasa porque sí, para mí todas son causalidades. Sí influyen mucho esas cosas. Como comentaba Esther también hace un rato, también estoy de acuerdo con ella, con esto de que... Yo siento que sí, la falta de la figura materna, independiente de que sea la madre, la abuela, una vecina, el cuidado de los niños también influye muchísimo. Nuestros niños hoy en día están muy solos. Ya lo atravesó. Justo comentábamos en el curso de mi hija menor. Y una mamá me dice, no, lo que pasa es que estos niños son rebeldes, es que estos niños son groseros, es que estos niños, las cosas que ven. Pero yo le decía, es que estos niños están faltos de mucho amor. Porque muchos llegan de la escuela, a ellos calentarse la comida, están toda la tarde solos hasta que llegue el padre y la madre. Muchas veces, claro, uno no es que trabaja porque sí, de verdad que a veces uno trabaja porque tienen que trabajar los dos porque no alcanza. Pero no está como esa figura que te recibe con cariño. O sea, yo fui mucho tiempo criada por abuela, vivía con mi hija, mi abuela, no con mis papás. Y eso de la comida calientita, mi abuela en ese tiempo no había escaldazón, no me planchaba las sábanas para que yo dormiera en la cama caliente en invierno, o me hacía leche con harina, como para que entrara en calorcito. Como que todas esas cosas yo siento que influyen mucho. Ya, la falta de fe, la falta de amor, la falta de agradecimiento. Y sí, siento que este mundo está un poco como desbordado. Como desbordado. Y que está un poco, siento que está un poco perdido, como que no sabe hacia dónde va. A mí me pasa mucho, bueno, yo trabajo con sesiones de hipnosis. Yo realizo sesiones de hipnosis, de terapia de sanación. Y me pasa mucho que hay mucho dolor en el niño, de los adultos que llegan a mí. Muchos traumas, muchos dolores, muchos miedos y cosas que son, pero no sé. De cuando tenía cinco y tiene cuarenta. Entonces, eso igual también, yo siento que como que falta esa guía. Que hay muchos niños perdidos, de alguna forma. Y que no saben todos como el camino que tienen que llevar. O como los pasos a seguir. Yo, en mi caso, en ser como judía, como de religión, me apoderé del Sidur y me adueñé de él. Y no lo salto. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Ni en la comida, ni en nada. Y a mí me ha servido mucho para sentirme conectada, como nuevamente, como al amor del Creador. Como sentir esa conexión. Y a mí me quedó dando vuelta mucho algo que una vez nos dijo en una de las clases. Que era que nuestro propósito de vida era el conocerlo a él. Y a mí mis propósitos eran muchos. Eran muchísimos. Era sanar, era ser perapia, era ayudar al prójimo. Pero jamás lo vi como un propósito. Y cuando a mí Esther dijo eso, para mí fue como que me abrió como un mundo paralelo. Y yo de verdad que lo agradezco mucho. De verdad que es algo muy importante y que yo no lo tenía contemplado. Y que mucha gente no la tiene contemplada. Tal cual. Dice que los que busquen a Dios entenderán todo. Y es una verdad. De verdad. Tal como tú lo dices Sol, los seres humanos. Estamos llenos de todos esos abrigos que nos hemos puesto en la vida. Por la niñez que tuvimos. Por la vida que tuvimos. Por la vida que llevamos. Y esto nos hace vivir a muchas personas en el pasado. Ese pasado con el cual yo no me reconcilié. En un curso, en uno de los talleres que di, les comenté y hablamos una sola clase acerca de un tema de conocerme para sanar. Si yo no interiorizo en mi vida y soy consciente y llevo a la conciencia las vivencias que he tenido y perdono y acepto y suelto, yo no voy a poder ser capaz de encontrar luz. ¿Por qué? Porque siempre van a haber esos obstáculos en la vida que nos van a llevar a querer regresar al dolor que tuvimos en el pasado. No importa el dolor que hayas tenido, no importa la vivencia que hayas vivido. Aprender a comprender, a perdonar y a perdonarte es elemental para poder avanzar. Y lo otro es aprender a ser compasivo contigo mismo. Porque si nosotros no aprendemos a ser compasivos con nosotros mismos para entrar al camino de conocernos, ¿cómo vamos a poder pretender dar amor a otro? Si nosotros no vamos a buscar esas cosas que nos han traído trabas, que nos han traído bloqueos, que nos han traído mucho dolor y sufrimiento. Si nosotros no logramos comprender, perdonar, aceptar y empezar a trabajar la compasión en nosotros mismos y en los demás, no vamos a poder lograr cosas grandes en la vida para este camino tan hermoso que es la búsqueda de la luz en nuestras vidas y el propósito tan grande que tenemos cada uno, específicamente cada uno con su rectificación personal. Yo creo que el mayor problema de este mundo es que la gente no nos damos cuenta de que las raíces de nuestro pasado las estamos llevando a nuestro presente. Y si nosotros no aprendemos a nuestro pasado como parte de una experiencia que trajo alguna enseñanza a nuestras vidas o nos trajo algún crecimiento personal, no vamos a poder comprender muchas cosas. Yo quiero hacerles un comentario al respecto de, como todos sabemos en estos momentos, no son solamente los niños que cogen para perversamente tirarlos a la podredumbre de venderlos por la sexualidad y pervertirlos, sino también están los niños que tienen, que no saben su sexualidad, que no la conocen, que no, no, yo por lo menos sé quién yo soy, yo estoy consciente de que yo soy mujer, pero no, hoy en día eso es una cosa que duele, ¿no? Duele y entonces las mujeres con lo que los políticos lo que están haciendo es básicamente humillar a la mujer y volverla a que, a que sea, a que fuera lo dócil que fue en años antes. Y lo que me viene a la mujer y lo que me viene a la mujer y lo que me viene a mente es un libro que yo leí hace muchos años, de los años perdidos de Jesús. Y en ese libro habla Jesús de la importancia de la mujer en el mundo y que hasta que la mujer no se le dé el lugar de ella en el mundo, seguirán pasando estas cosas. Esa fue una. Y la otra que recuerdo muy bien es que eso no solamente la mujer hay que alabarla y respetarla, sino los niños también. Ustedes sé que las dos, las dos, las dos partes. Y lo que tú has traído, Esther, a nosotros hoy con este tema es la importancia de la mujer tomar la rienda, ya sea en política, lo que se digne en hacer lo que el llamado sea, porque los cambios van a venir por nosotras, no a venir por el hombre. El hombre. Mira los años que llevan de dirigente, mira los años que llevan de siendo jefes o mandatarios. Una mujer hace mejor trabajo que un hombre en todo momento, porque está el corazón, porque no nos vendemos, porque lo pensamos todo, porque lo calibramos todo. Y entonces vamos a hacer lo que es la balanza. El hombre no lo hace. El hombre se ciega emocionalmente y hace las cosas rudamente. ¿Ok? No todos, pero la mayoría. Esa es una. La con respecto a lo de los niños, lo que los dos, ustedes dos han dicho, Sol y tú, Esther. El niño que no se crea con amor, no ama, no respeta. El niño que se le da todo y no se le enseña valor, no ama nada, no respeta nada. Hoy en día, la mayoría de la juventud está vacía, completamente vacía. Los crímenes que se cometen. Hace muchos años que yo vengo haciendo esto. Cuando hay una noticia de un crimen y ponen la fotografía del que cometió el crimen, yo le miro a los ojos. Ahí no hay nada. Ahí no hay alma. Ahí no hay nada. Hay un vacío. Hay un vacío. Y ese vacío tenemos que ver cómo lo podemos, cómo podemos llenar. Es un trabajo grandísimo. Más, entre las cosas que tú has dicho, es unirnos a aquellos que deseamos hacer estos cambios, cambiarnos nosotros, mejorar nosotras, para entonces poder darlo. Pero decididamente que el grupo de las mujeres tenemos que volver a tocar esa tecla y no dejar de tocarla. Porque yo soy de opinión que en el grupo que tenemos, tenemos grandes líderes, mujeres, grandes. Aquí hay dos. Y en toda María de los Ángeles, Berta, por ahí seguimos. Tenemos, mira, Alejandra, la hermana de, Alejandra Rodríguez, la hermana de Gustavo y John. Esa es otra. Entonces, que tenemos que de verdad trabajar. Yo, tú lo deseas, todos lo deseamos, pero tenemos que entonces buscar la forma de poder trabajar colectivamente para ya empezar cada una a tener un grupo local en donde vivan y empezar a hablar, tanto con niños como con mujeres. Yo creo que eso es un llamado. ¿Eh? Es un llamado, lo que dices tú. Es un llamado a hacerlo. Y mi corazón se alegra porque definitivamente se siente el dolor de este... Completamente, completamente. Lo que le pasa a un ajeno me pasa a mí. Y no solamente eso. Si estamos viéndolo es porque somos parte de eso. Ya sea porque cometimos un error y nuestro acto lo provocó o porque estamos llamadas a ayudar para que eso se cancele. De las dos, una. Pero estamos... Tú fuiste a ver la película. Yo no la he visto. Y te voy a decir por qué yo no la he visto. Porque no quiero llorar, porque sé que voy a llorar. Sí, es muy... Es muy... Completamente. Entonces, me resguardo en ese sentido porque yo... Ya yo me imagino lo que es. Ahora tú me lo dijiste. Más razón para no verla. ¿Entiendes? Porque no. Vaya. El llanto debilita. Ya hay que estar fuerte para hacer las cosas que tenemos que hacer. Sí, yo le afirmo lo que tú dices. Estamos en el siglo XXI y este siglo XXI es un siglo muy espiritual de mucha luz. Así es que hay que aprovechar este siglo XXI que vivimos porque definitivamente nos encontramos en un tiempo en el donde la luz está más fuerte para todos. Definitivamente. Y una de las cosas importantes que tú comentas acerca de la responsabilidad y de la mujer y de la presencia de la mujer en este siglo... Porque yo te digo, cuando yo vi esta película, yo me sentí responsable de que tenía que hablar de esto. Ahí está la responsabilidad. Ahí está. No puedo sentirme como que lo vi y lo dejo pasar. No. Porque si es cierto, el niño de ahora vulnerable, desprovisto, que existe en este medio, es producto de lo que le hemos dado nosotros como padres a ese hijo que no tiene las herramientas necesarias para poder lidiar y encontrarse con lo que en este mundo está apareciendo. No poder identificar a una persona que le pueda hacer daño, no poder identificar a alguien que pueda matarlo o asesinarlo porque no hemos enseñado a los hijos a tener esa capacidad. Y no hemos enseñado por qué. Porque definitivamente a veces estamos, como lo repetimos al inicio, estamos sumergidos en nuestro mundo, en nuestro ego, que no nos permite ver más allá de nada, que simplemente tenemos nuestros propios sufrimientos como madres, como padres, o queremos, vivimos la vida un mil por ciento y estamos en este corre, corre, en esta rueda que da vueltas y vueltas y lo único que queremos, que lo único que logramos es cansarnos y estar exhaustos. Entonces, el hecho es de que si nosotros como madres, como padres, no concientizamos en nuestras vidas que debemos de cambiar nosotros para poder traer o para poder enfocar a nuestros hijos en este mundo a una vida de seguridad, de confianza, de amor, en donde los lazos entre los padres sean verdaderos, sean, conecten con su corazón de una manera, de una manera, de una manera buena, porque pues tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes. Esta es la consecuencia de algo malo que se hizo. Esta es la consecuencia de algo malo, como tú dices, que se hizo. Y por eso esos chicos, esos niños están tan faltos de amor que buscan en este tipo de lugares un amor que es un amor equivocado, que es un amor que los daña y que no lo saben reconocer. Es lo más difícil todavía entender que no lo saben reconocer, que ellos creen que realmente esos golpes, esa violencia es un amor. Entonces, yo me pregunto, por eso digo, yo ayer estaba sumamente perturbada porque decía, ¿y dónde estamos? ¿Dónde está el lugar de las madres? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro lugar? Ok. Ok. Ahí te voy a decir, y pido disculpas antes de hablar, ¿ok? Yo soy de la vieja escuela. Sol dijo algo ahorita que su abuela la crió. En mi casa habían tías abuelas. Mi abuela nunca la conocí. Él conocía a la mamá de mi papá y murió cuando yo tenía seis años. Entonces, sé que eran las tías abuelas. Eran las que lavaban, las que planchaban, las que cocían, las que cocinaban, las que te leían un cuento, las que te contaban algo de un antepasado. Eran las que tú te estabas vistiendo, te decían, no, ese vestido no está de acuerdo con lo que vas a hacer, ponte otro. No había televisión. No había, había otra cultura. Tu vecino más cercano, ese era tu hermano. Vivías en comunidad con los vecinos. Tú salías a la calle, te estoy hablando de mi experiencia, y si a mí se me ocurría hacer una cosa mal hecha, primera me requerían y después me llevaban de la mano a donde mis padres para decirles lo que yo había hecho. Eso enseña disciplina. Eso enseña comportamiento. Para ser aceptada en una comunidad, tú tienes que comportarte bien. Si no, hay consecuencias. Ok. Hoy en día los niños tienen celulares. Ok. El celular mío, yo, señores, ustedes me llaman y no, yo no cojo la llamada. Es que yo no le tengo el ring, yo no le tengo la voz puesta. Yo no sé cuando ustedes me llaman. Eso para mí es, de verdad te lo digo, lo tengo por necesidad, pero no porque me gusta. Yo sé lo que eso trae. Los niños nada más que se pegan a ver esas cosas. ¿Qué ven los muchachos? Cosas desagradables y lo encuentran bonito y gracioso. ¿Ya hay una desmoralidad? ¿Ya? ¿Ahí está corrupto ya? Entonces, la madre, la mujer, que se tiene que encargar en eso, hoy en día la mayoría de las mujeres jóvenes, no tienen ni la paciencia ni les interesa lo que los hijos ven. Vamos a hablar castellano. No, te lo digo por experiencia, porque lo he visto. No les importa, porque para ellas es mejor que el hijo esté entretenido viendo otra cosa, porque así ella puede estar viendo otra cosa. Eso no es mal comunidad. Eso no es vivir en comunidad. Eso es yoísmo, eso es egoísmo. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo tú rompes eso? Yo sé que Kabbalah funciona, pero para las personas, lo provocador de lo que tú estás haciendo, para hacerte sincera, es que tenemos que romper ese molde. Y entonces, ¿cómo lo rompemos? Bueno, pues entonces volvemos otra vez a lo mismo. En nuestras comunidades tiene que haber una líder que diga, yo voy a romper esto. Yo voy a hacer algo para que esto se rompa. Y entonces los niños que están con celulares, con, mira, mi hijo que acaba de venir de Puerto Rico, con la señora, la suegra y con el niño de ella, de ocho años. Ese niño tiene celular. Ese niño ve programas que no son debidos. Ah, pero está aprendiendo inglés. Ah, qué bueno, caramba. Ah, fantástico. Entonces, como te tienes que callar, porque si esa es la opinión de la madre, ya tú no pintas nada ahí, ¿no? Pero son cosas que me duelen en lo más hondo, porque es un alma que se está estropeando. Y soy testigo de eso y no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo se arregla? No esa situación, la situación global. Nosotros no usando los productos que perjudican a nuestra sanidad mental. no siendo parte de comprar el producto o de hablar del producto o usar el producto. No sé, algo tiene que venir. Tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Un ejemplo. Una compañía, pues buena que sea, aunque te guste mucho el producto que vende, si no está haciendo algo para nuestro estado social, para ayudar a la juventud, a la mujer, no se le debe comprar el producto. Y hay muchos casos que se pueden hacer eso. Pero estamos acostumbrados a esos productos y nos gustan esos productos. Ahí viene el egoísmo de nuevo. No sé, lo que tú... Y te estoy diciendo todo esto porque para el trabajo ese sería uno de los más grandes que pudiéramos hacer. pero necesitamos ser una en mente que es lo que yo tengo que dejar de hacer para yo poder beneficiar a los demás. Para cuando yo hable, hablar con propiedad. Porque si yo te estoy diciendo vamos a hacer esto, pero yo sigo usando esos productos o sigo viendo esos programas o permito que los niños hagan ciertas cosas. Entonces, ¿se fue una hipócrita? Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. ¿Vivimos en un mundo consumista? Todo. Completamente. Y pero fue... Termina, si usted hace todo. Pero fue hecho... Aquí es donde viene. Pero es lo que el mundo donde estamos viviendo fue hecho específicamente específicamente para confundirnos, para poder tenernos como marionetas. Así es. Que no estamos... Que no aceptamos. Somos los menos. Somos los menos. Justamente el fondo de este proyecto tan lindo del que tú hablas y yo voy a ser una de las primeras que me voy a unir en este proyecto en mi comunidad. Dios me lo permita o me lo permita unirme con alguna de las compañeras que tenemos en el grupo para poder crear una fuerza y poder ayudar, en este caso, a los niños vulnerables. Pero a mí me gustaría trabajar con las madres. A mí me gustaría trabajar con las mujeres. Porque definitivamente un hijo falto de afecto en todos los ámbitos que muchas veces en su hogar podría haber violencia, que muchas veces en su hogar puede haber este maltrato. Ese niño no va a saber por dónde coger. Ese niño no va a saber para dónde ir. Ese niño va a estar vulnerable y expuesto a todos los peligros que hay. Entonces, de esas cosas es de lo que se aprovechan estas fuerzas ocultas lamentables y lo más aborrecible que hay, lo más detestable que hay. Ellos saben cómo tienen que tratar al niño para acostumbrarlo a que todo lo que están haciendo mal hecho es bueno. Y son niños de 8, 7 años. Exacto. Es un crimen. No saben diferenciar esas cosas. Entonces, por eso es que yo hago un poquito de énfasis al tema de trabajar con las madres, ¿no? Y por ende, ese niño va a mejorar. Por ende, ese niño va a tener un mejor soporte definitivamente en todo, en todos los aspectos de su vida. Y bueno, eso es en parte el tema de hoy, que podamos concientizarnos en este tema tan profundo que significa el cómo estamos en este mundo. Y esto no es solo algo que ha sucedido ahora porque salió esta película de la luz, no. Esto es algo que viene sucediendo desde la antigüedad, desde muchos años atrás, ¿no? Muchas generaciones cayeron en decadencia inmoral a unos niveles espirituales bajísimos que tuvieron que haber destrucciones para que la gente pueda retornar a los niveles espirituales o que queden las personas que realmente sí fueron las que pudieron no contaminarse con tanta crueldad y tanta maldad que hay en el mundo. Porque si es cierto, tenemos un libre albedrío y si es cierto, nosotros tenemos decisiones propias de nuestros actos, eso nos lleva a convertirnos en seres destructores si no sabemos cómo manejar ese nivel de libre albedrío que se nos ha otorgado. entonces hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas por hacer, definitivamente el querer tener las ganas de querer buscar el cambio ya es el primer paso. Luego, encontrar dónde está tu rectificación o cuál es el propósito de tu vida, tuyo. ¿Por qué? Porque es una manera de poder darle sentido a tu vida. Mucha gente vive vacía, mucha gente vive que nada les satisface, que todas las cosas que han logrado en la vida, los trabajos grandes que han querido lograr, lo han logrado y al final ese contrato tan grande y tan exitoso se acabó, esa persona se quedó, pues sí, se quedó con la experiencia, pero se quedó sin esa esencia, sin esa plenitud de poder haber experimentado cuál es el verdadero significado propósito de su vida, porque definitivamente el amor incondicional a lo que nosotros estamos llamados a hacer en este mundo para crear y romper los lazos de la oscuridad que existen en este mundo van a hacer que este mundo pueda a través de esa fuerza de la oscuridad poder traer la luz la luz verdadera que en realidad tiene que haber en este mundo entonces hay tantas cosas hay tanto trabajo hay tanto crear conciencia con las personas como digo no y yo no me puedo imaginar poder pensar que un día vaya a la cama de mi hijo y saber que mi hijo no está porque lo robaron o porque se lo raptaron sé que no nos ha tocado en carne personal y Dios no lo permita propiamente pero muchos tomamos las cosas tan a la ligera que no nos damos cuenta la revolución del gallo si no te toca a ti si no te pisas a ti no lo sientes exactamente somos una comunidad y como comunidad debemos de sentir esa necesidad de poder unirnos porque se trata de eso la unidad va a traernos cambios va a traernos trascender va a traernos va a traer cosas maravillosas y va a romper muchas cosas y bueno ese ese era ese es el tema que yo hoy en profundidad quería conversar con ustedes no sé si por ahí alguien más tiene algún aporte para este tema qué opinan de 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 que si la gente está es consciente de saber para qué está en este mundo puedo hacerle una quiero hacerle un llamado a todos que van vayan a escuchar este video pero ahora le quiero hacer una llamada a Sol y a Silvia ustedes donde viven no tienen amistades y no conocen de casos donde necesitan ayuda tanto los niños como la madre de los niños sí o sí 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 yo necesito ayuda perdón yo soy una tú eres una que necesitas la ayuda ayudando a otro te estás ayudando tú es lo que nosotros tenemos que entender necesitando yo puedo ayudar a otro y así me ayudo yo pero yo quiero poner el llamado a todos los que van a escuchar esto y busquen en sus pueblos busquen en sus ciudades no tienen que hacer gastos de nada esto no es cuestión de hacer gastos de dinero todo va a llegar porque cuando ustedes van a hacer se hace un trabajo para Dios y en una comunidad todo llega y todo se resuelve y todo se presenta miren a ver en qué en cuál de estos lugares ustedes quieren ayudar a mujeres solas a mujeres con niños a niños solos a lo que ustedes quieran a una familia en qué forma pudieran ayudarlos si tienen mente clara si tienen corazón amplio y tienen buenos deseos sentarse a hablar con una persona del tema que sea ya es ayuda entonces se va creando la amistad se va creando la confianza piénsenlo y me gustaría saber si lo han hecho y cómo y cómo les ha ido y no no se pongan ahora a pensar que las personas les van a pagar mal ustedes no están atadas a que la persona lo quiera o lo acepte están atadas a un compromiso con Dios y haciendo la voluntad divina nunca van a quedar mal porque yo no estoy atada yo no estoy atada a cómo sale la cosa en el grupo yo estoy atada a la luz divina que es que me da el deseo de hacerlo por lo tanto lo que salga sale bien yo no lo juzgo yo no no sé quién para juzgar y mucho menos una cosa que se está haciendo de amor y de confianza así que piénsenlo y de corazón les pido porque esto es una cosa que vamos a tocarlo vamos a tocarlo más profundamente aunque sea una vez al mes para volver en mi caso yo fui muchos años guiadora scout trabajaba con niñas de 7 a 11 años y trabajé con adolescentes de 15 a 17 años era y claro cuando uno es bueno acá en Chile por lo menos todos los que son guiadoras o guiadores de los guiadores de Chile es un trabajo completamente voluntario claro hecho desde un amor profundo porque no son las dos horas que uno está con los jóvenes o con los niños sino que es programación son reuniones perfeccionamiento curso es un trabajo constante y en el caso de nosotros trabajamos en un colegio que había muchos niños de escasos recursos y claro y como decía Esther ahí no solamente se trabaja con el niño es súper importante el trabajo que se hace con la madre que normalmente son madres que han sufrido violencia física o violencia psicológica dependencia económica que están en uno viven en un lugar donde están constantemente recibiendo malos tratos pero también no tienen a dónde más ir exacto bueno yo cuando estaba yo estaba estudiando psicología me tocó congelar por mi nieta espero retomarlo padre mediante se retomará próximamente yo era la única que quería estudiar psicología infantil y mis compañeros me decían que era un cacho o que era molesto porque al estudiar al trabajar con el niño tendrías que trabajar con los papás me decían ¿para qué te vas a hacer más caldo de cabeza? ¿para qué te vas a hacer más problemas? trabajando con los niños y sus papás pero al contrario yo encontraba que lo más hermoso era poder trabajar con el niño y sus familias completamente porque ahí no solamente porque ahí se sanaba el núcleo y al sanarse el núcleo era más fácil ayudar al niño completamente pero claro esa perspectiva mía también de terapeuta que también a uno le da como otro punto de vista igual pero mira Sol fíjate fíjate como fuiste llevada a hacer algo que los demás no lo han hecho y siempre he estado como constantemente haciendo cosas en mi caso por ejemplo yo que realizo terapias yo tengo valores más bajos para estudiantes o para madres solteras siempre estoy como viendo la manera de ayudar o por intercambio porque entonces ok porque a mí también me tocó en algún momento pedir ayuda que quiero aprovechar ahora también para agradecer porque yo cuando pedí en el whatsapp en el grupo de whatsapp de de las oraciones y de las peticiones por la salud de mi hija ha sido un cambio rotundo gracias al señor está en terapia está trabajando no está consumiendo ha sido una cosa maravillosa y preciosa y yo primero yo decía ay pero quién soy yo para pedir pero después dije bueno ya si yo ayudo también si yo ayudo también puedo pedir un poco así como bueno nosotros tenemos eso es una de las pruebas que estamos venciendo al ego el ser humilde y decir que necesitas ayuda y de verdad que después de que hice esa solicitud que la maestra me ayudó muchísimo ella lloró mucho por mi hija también y también el resto de la gente que está en el grupo lloró ha sido un cambio pero gigantesco de 360 grados así que agradecidísimo porque es como que fuera no sé si es como que fuera otra hija o volvió a ser mi hija era como que mi hija se había perdido oye las almas se cambian las almas se cambian ah bueno yo siento eso era como que se había perdido un poco pero como que se reencontró y ha vuelto a ser exacto hija con respeto muy respetuosa conmigo me faltaba mucho saber eso y también muy preocupada de su bebé así que también muy contenta por eso porque también ha tenido mucha relación con la niña ahora que ella veía poco a la bebé y ahora la ve muchísimo que bueno ahora déjame hacerte una pregunta Sol ¿qué te costaría a ti hablar con esas personas con las que tú tanto has ayudado y decirle necesito tu ayuda quiero hacer esto y exponerles lo que tú quieres hacer en el pueblo ¿qué tú crees que pasaría? Sol es que ahora yo creo que el tema que yo tengo ahora es que este bebé me ocupa 24-7 yo sé que sí pero vas a encontrar mira la niña la niña va a estar entre gente que la van a cuidar entonces claro yo tengo ganas muchas veces de hacer muchas cosas incluso también se lo comentó usted que yo quería hacer un curso de sanación pero también siempre está la bebé presente pero oye la niña no se va a quedar chiquita la niña no se va a quedar chiquita todo el tiempo yo creo que en este momento es como el tiempo tal vez ya cuando la niña esté más grande que se dé con más personas que sea más fácil entretenerla Sol discúlpame que te interrumpa y también Rina discúlpame que te interrumpa pero ¿qué les parece se me acaba de ocurrir si empezamos a hacer un grupo de una podemos ponerle un nombre específico a este grupo y ya que Sol no tiene el tiempo pero tiene todos los elementos para poder trabajar en este proyecto podríamos hacer un grupo online y invitar a mujeres con ciertas características específicas que les interese trabajar con sus niños y con ellas no sé qué les parece online ¿te parece? ¿te gustaría Sol? si lo podemos empezar Sí, yo feliz de poder ayudar Ok Mira, ya empezó un grupo ¿qué te parece? Sí, sí yo feliz de poder ayudar Sí Silvia 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 Me parece bien maestra cuenten conmigo Yo creo que mucha gente maestra todo casi todo estamos mal también como nosotros vamos a ponernos bien ayudando a los demás ustedes verán Sí maestra creo que sí cuenten conmigo Oye No, si le contara no Perdón Que pues ya ni para contar porque nunca terminaríamos de tanta gente que en verdad está está Ustedes van a ver cómo se va a poder hacer con el favor de Dios ustedes lo van a ver la buena voluntad el deseo es lo más grande que hay Gracias por traernos este tópico Gustavo tú nos vas a saludar Mi maestra estoy absorto escuchándolas ¿cómo están maestra? ¿cómo están todos? De lo más bien con el favor de Dios ¿qué te parece este día? Me parece maravilloso maestra porque lo que tú decías el tema de lo que estabas hablando ahora sobre dar y recibir finalmente es un trabajo que el mes nos trae Leo nos habla es precisamente de esa capacidad también de recibir de pedir ayuda y de ser capaces de ayudar digamos que el mes de Tamuz es un mes que está muy resonado con los ojos y es hay que ver lo bueno en todo el mes de Ab nos habla del corazón y es hay que ponerle corazón a todo y entonces mira cómo se va relacionando con lo que está diciendo y es ponerle corazón a todo es ayudar a los hermanos ayudar a todos los que están al lado de nosotros y ayudarlos de corazón en la medida en que yo le ponga corazón no necesito tener nada más el corazón nos da la abundancia que necesitemos para hacer las cosas entonces muchas veces yo digo no es que no tengo dinero para ayudar quien dijo quien dice que para ayudar hace falta dinero hace falta deseos de ayudar y de escuchar yo conozco yo conozco maestra gente personas que son tan pobres tan pobres tan pobres que solo tienen dinero son tan pobres que solamente tienen dinero y esa es la peor pobreza que puede tener uno entonces yo creo que tenemos abundancia en muchas cosas podemos compartir esa abundancia con muchas personas aprendiendo que finalmente nuestro nuestro deber nuestra misión aquí nuestro camino es reempezar ese deseo de recibir para uno mismo por el deseo de recibir para compartir entonces que bonito la verdad me parece maravilloso el grupo me parece que es una idea loable yo no me comprometo de meterme al grupo por la razón que en este momento tengo como ya con el grupo de astrología y con otras cosas que estoy haciendo me estoy como no no pero gustando de mucho pero me parece esto lo vamos a hacer las mujeres esto lo vamos a hacer las mujeres me parece mejor todavía maestra la luz del grupo de las mujeres perfecto me alegro bueno maestra cuéntame cómo estás gustavito yo digo estamos conectados porque acabas de decir algo que me quedó wow me iluminó acerca de lo del corazón acerca de que es un mes donde hay que llevar todo y que que todo salga del corazón y yo también he estado en todo este tiempo en un proceso tan hermoso acerca de de adentro hacia afuera y no entendía hace un tiempo ese término como le decía Rina y luego empecé a buscar a buscar a buscar qué es lo que me está diciendo este mensaje y es definitivamente en el corazón está toda la bondad del ser humano todo 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 y es de donde debemos de sacar para dar hermoso hasta como y regañarlo de corazón para que tú veas que duele menos así es tengo una frase muy bonita de uno de los rafs y es y me parece de hecho que el raf que lo dijo fue uno muy importante y es que de la abundancia no donde está el corazón está el tesoro y yo creo que esa es la realidad donde esté tu corazón ahí está el tesoro y es lo que tenemos que que buscar encontrar ese tesoro donde en nuestro corazón donde pongamos el corazón ahí va a estar lo importante de nuestras vidas entonces me parece súper lindo eso perfecto a través del corazón sanamos a través del corazón curamos a través del corazón perdonamos conectamos uy es todo nos hacemos nos hacemos más humanos pasivos somos compasivos con nosotros mismos hoy no es un tesoro y les voy a leer esta pequeñita lectura que me encantó que dice el privilegio en este mundo es saber para qué vino tu alma a este mundo es el mayor privilegio que podemos tener si no nuestra vida se convierte en un infierno imagínate imagínate la importancia de poder saber y de encontrar para qué estás tú aquí en este mundo maravilloso si si lo es si lo es si lo es muy bueno muy buena charla y te repito vamos a mira a ver vamos a ponernos Soli y Silvia miren a ver den ideas a Estero a mí de cómo se debe llamar el grupo vamos a empezar a mirar y empezar a buscar un nombre Gustavo si usted también un nombre a mente también comparte con nosotros pues muy bueno maestra yo lo que iba a ofrecer es que yo bueno por el tema de la hipnosis terapéutica se hace el trabajo con el niño interior si encuentran mujeres que necesiten sanar la infancia o dolores de la infancia yo puedo ver esa parte me ofrezco a ayudarlas con esa parte muy lindo muy lindo para mí el niño interior es la base de la vida misma una vez me hicieron una entrevista por Instagram y la persona que me decía de todas las sesiones que tú haces de hipnosis ¿qué crees tú que es la base de todo? no el niño interior por supuesto cuando sanas el niño sanas los miedos sanas las preocupaciones sanas los temores sanas el amor propio es la base de la vida misma estoy de acuerdo contigo maestra la que me sanó fue la la meditación del globo y no la he podido encontrar otra vez pero con esa sané completamente entonces yo quería compartirla así con unas personas pero ya no tiene que estar ahí déjame buscarla la del globo déjame apuntarlo con esa maestra el problema el problema un giro completo dio mi vida maestra con esa meditación fue cuando me encontré de niña y hasta encontré o sea me vi con ropa que ya no me acordaba que existía ya no me acordaba y ahí la vi todo lo encontré y entonces yo yo andaba buscando otra vez porque la quería compartir y no y no la encontré es que como es de las primeras esta es una de las primeras si esta es una de las primeras yo voy mañana yo voy a buscarlo Silvia y te la mando ahora hay muchas te voy a decir algo lo que a ti te vino bien a ti te vino la meditación la herramienta que a ti te ayuda no necesariamente va a ayudar a otra persona por eso es que quizás no la encuentre fíjate como te estoy diciendo porque a veces o sea cuando yo empecé a hacer esto aquí en Orlando yo tenía una señora o tengo una señora amiga que estaba tan fascinada con lo que yo hacía que ella ella me recomendaba a gente y le decía dile que te haga esto y esto y esto y digo le ven acá pero que tú pretendes no todo el mundo es igual a ti te funciona una cosa deja que yo que mi espíritu diga lo que tiene que hacer esa persona no me mandes más la gente ya llegan preparadas entonces tengo que cumplir con tu mandato no con el de Dios vaya o sea que no posiblemente por eso no lo encuentre Silvia porque ya está sanada vaya pero yo te lo voy a buscar mañana ok pero con la excepción si lo encuentro y te lo doy tú no vas a decirle a nadie lo que te pasó a ti deja que yo experimenten por sí solo ¿me entendiste? ah sí maestra sí correcto ok mi amor bueno Esther cerramos sí ¿tienes algo más? no yo creo que nos despedimos solo quiero decirles a los que van a escuchar también esta esta charla de que no tengamos pena de decir que no sabemos cuál es el significado ni el porqué de nuestras vidas porque lo van a encontrar solo es desearlo y desearlo con ese corazón inmenso que tenemos todos en el interior me despido muchísimas gracias gracias buenas noches a todos gracias Esther por traer este tema muy tan importante que Dios me los bendiga a todos muchas gracias gracias por todo Esther muy hermoso todo gracias maestra gracias a ustedes bendiciones buenas noches gracias